Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que aboya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que aboya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Domingo nació en el año 1170. Su vocación a la pobreza y a la austeridad no le impedía dedicarse al estudio y a la enseñanza de la palabra de Dios. Al contrario, la pobreza era un signo de que había comprendido el sentido más profundo del Evangelio. La orden de los predicadores, los dominicos, fundada por este santo, fue aprobada por el Papa Honorio III. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Prueben, prueben qué bueno está el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben qué bueno está el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, hoy celebramos esta Eucaristía Recordando a Santo Domingo, sacerdote Vamos a pedir por su intercesión, por cada uno de nosotros Él que se ha dedicado a la austeridad Y esto no le impedía tampoco el estudiar, dedicarse al estudio, a la enseñanza de la Palabra de Dios Pidamos por cada uno de nosotros que Santo Domingo interceda por nuestra Iglesia Y también por Ñan de Yarani Y que justamente tiene como objetivo principal transmitir la Palabra de Dios Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que Santo Domingo ayude a tu iglesia con sus méritos y enseñanzas y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel El día 5 del mes era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. La palabra del Señor llegó a Ezequiel, hijo del sacerdote Busí, en el país de los Caldeos, a orillas del río Quebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. Y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. En medio del fuego vi la figura de cuatro seres vivientes, que por su aspecto parecían hombres. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse, replegaban sus alas y se produjo un estruendo sobre la plataforma que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas, había algo así como una piedra de zafiro, como figura de trono, y encima de esas especies de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Entonces vi un fulgor como de un rayo, algo así como un fuego que lo rodeaba desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla, caí con el rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo, todos sus ángeles, alábenlo, todos sus ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. A Él, la alabanza de todos sus fieles, y de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Jesús le dijo, Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esa gente, ve al lago, échale al anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante este Evangelio, cómo Jesús reacciona ante la cuestión del pago de impuestos. Las propias, ya entenderán ahí, padecen al pagar los impuestos. Pues nosotros enseguida pensamos en la platita, en la monedita, así como te va hablando. Porque después termina diciendo, los hijos están exentos. Esa debe ser nuestra relación con Dios, queridos hermanos. Se está refiriendo a esa relación con Dios. Es de la libertad. Entonces, como hijos e hijas suyas, no tenemos que andar pagando, ¿verdad? Por los bienes que Él nos da. Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces aquí va mucho más de lo que es simplemente un impuesto. Ciertamente, que se está tomando, como si fuese casi una parábola, pero es una comparación más bien. Así como se paga el impuesto. Y solamente le dice, los extraños, los extraños, es cierto. Pero Jesús quiere enseñar, pero entonces nosotros no tendríamos que pagar, no tendríamos que pagar. Es decir, nos quiere hacer tomar conciencia de lo amoroso, de lo bondadoso, de lo caritativo, de lo generoso que es Dios para con nosotros. Nos está diciendo entonces, ¿cómo es que ustedes se relacionan, primero entre ustedes, en comunidad? ¿Qué es lo que ustedes, entre comillas, están cobrando entre ustedes? Aquí entonces está llamando, siempre, siempre, como decimos nosotros, al amor de la comunidad. Al texacuá dentro de la comunidad. Lo que nosotros encontramos en la comunidad. Las necesidades de la comunidad. Y entonces, como diciendo, yo no tengo que estar mendigando, si tengo o no tengo algo para pagarte, para decirte, porque todo es don, todo es regalo de parte de Dios. Y entonces tiene que ser la comunidad, yo me tengo que preocupar. No, como aquí te está diciendo, es decir, que tengo que estar buscando, afanándome, porque eso va a significar y significa, queridos amigos, una lucha continua, pero de una forma muy egoísta. Se ha dependiendo, bueno, se queda por el camino. que le coma michi ya hay se viñan de allí entonces que a mi porque si va a llapó y nace no, si hay llapó si hay llapó, 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 si hay llapó ahí está se dan cuenta queridos hermanos pagar el impuesto entonces es como que nosotros estamos diciendo que necesitamos siempre hay otra forma también como decimos también y con nuestra expresión nos puede ayudar a entender mejor lo que significa este evangelio el famoso repagana derecho de piso ahí la gente tenés que pagar tu derecho de piso pero que quiere decir cuando vos te vas y pagás tu derecho de piso quiere decir que esa comunidad no, es que te está recibiendo con los brazos abiertos vos estás comenzando antes de la ñe pagana derecho de piso y ahora sufría o sea no tengo yo interés en abrir mi corazón en ayudar en adelantarme en darle esa oportunidad y esa posibilidad para que ese hermano se sienta bien se sienta acogido en la comunidad porque están directamente en sus trabajos etcétera algunas veces nosotros cuando entramos se nos exige el derecho de piso vean todos los estamentos a tu padre la gente la gente la gente la gente la gente la gente pagana derecho de piso no vos no tenés la edad suficiente o pea o amó andén pagana derecho de piso entonces queridos hermanos ¿verdad? el cristianismo así como suena entonces quiere decir queridos hermanos que tenemos que tomar en serio lo que nos propone el evangelio aquí cuando le está diciendo y Jesús le pregunta ¿qué te parece? ¿de quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿de sus hijos? ¿de los extraños? y de los extraños dice entonces entonces quiere decir que nosotros somos extraños entre nosotros entonces quiere decir que nosotros no hemos entendido la propuesta del evangelio y andego entonces y ella pone el primer paso y andego entonces la ñaña y cuame era de cierta manera ayudar ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo servir? y esa cua lleva peña de la pisa y con te menos y nada peña de la pisa lleva no y me pone enojina no y ñaña en tu pone ¿qué hago yo para que esa persona sea bien acogida? y eso queridos hermanos yo pongo el ejemplo de nuestros trabajos de nuestros relacionamientos pero eso en todos los estamentos o sea es a huella y después en los otros lugares donde nos encontramos bueno pidamos esta gracia al Señor abramos el corazón y sepamos ¿verdad? que el Señor hoy nos dice que tenemos que ser hermanos y que tenemos que dar ese primer paso para que cada uno se sienta bien acogido en la comunidad que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones a cada petición respondemos Señor que te sirvamos de corazón Señor que te sirvamos de corazón por nuestra iglesia para que guarde siempre fidelidad a los mandamientos del Señor y enseñe a enamorarse del bien oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por el Papa los obispos sacerdotes religiosos religiosas y laicos y laicos para que manifiesten la caridad con los más alejados de la misericordia de Dios y con los que son excluidos del desarrollo social oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por todos nosotros para que sepamos actuar correctamente en relación a los intereses temporales sin desviar de la enseñanza de Jesús oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia del Dios Padre oremos al Señor Señor que te sirvamos de corazón Dios Padre de bondad escucha todas nuestras peticiones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar esto que te doy mi vida es Señor es mi amor también es mi dolor es la ilusión mi sueño es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi corazón toma mi vida con la en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame límpiame y saname bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús atiende con bondad Señor las súplicas que te dirigimos con la intercesión de Santo Domingo y por el poder de este sacrificio confirma con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor por eso por eso todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo glenos están los cielos y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en lo alto del cielo santo es en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y veban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre así pues padre al celebrar el memorial de muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tu que es y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos paz danos paz danos la paz queridos hermanos este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén al morir te diste todo ofreciéndote la cruz y era el cielo buen Jesús que nos daba de este modo jesucristo danos este pan que tu pueblo crezca en la unidad oración final padre en la fiesta de santo domingo otorga a tu iglesia la fuerza del sacramento celestial con el que hemos sido alimentados y te pedimos que reciba la ayuda de quien la enriqueció con el ministerio de su predicación por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos al finalizar nuestra eucaristía nos encomendamos a nuestra mamita la auxiliadora de todo cristiano dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta eucaristía podemos retirarnos en la paz del señor demos gracias a dios y que el señor nos bendiga a todos y que tengan un hermoso día a tu encuentro venimos maría presencia nos llena de paz de tus manos me llevas contigo donde la dicha es eternidad en mi alma tu reina por siempre eres madre de amor y bondad en los cielos los ángeles cantan eres reina reina de la paz reina de la paz reina de la paz dulce maría reina de la paz reina de la paz reina de la paz eres maría reina de la paz y am제 de la paz me con de la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.